Música Hola que tal, bienvenidos este viernes a las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta el momento. El sector turístico ha sido uno de los más impactados negativamente por la contingencia sanitaria. Casi la totalidad de los hoteles en la entidad se vieron forzados a cerrar debido a la mínima ocupación hotelera registrada durante los meses de abril y mayo. El Hotel Gama en el municipio de León simplemente decidió cerrar. Las medidas de aislamiento por el COVID-19 hicieron que en este municipio se cerraran parcialmente 30 hoteles. De estos, 20 ya pudieron reabrir. El resto está en espera. La suspensión de actividades en los hoteles de la capital del estado, a la que obligó la pandemia del COVID-19, no solo provocó pérdidas millonarias, sino que también dejó sin empleo al menos 400 personas. El apoyo al padre Pedro Gutiérrez Farías, así como a los albergues de la Ciudad de los Niños que él dirigía, se mantienen a través de redes sociales. Una vez más, la comunidad le muestra su apoyo tras los nuevos señalamientos por las violaciones a los derechos humanos. En Facebook, desde 2017 se crearon diferentes grupos de apoyo y para comunicación entre exhabitantes de la Ciudad de los Niños, así como para su propia difusión. El viernes pasado que se dieron a conocer las recomendaciones a autoridades y se confirmaron los abusos que hubo al interior de estos albergues, personas mostraron su apoyo al sacerdote. Esto, aunque su nombre ni siquiera aparece en el documento emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El bar étnico, ubicado en el centro de esta ciudad, abrió una cuenta donadora para llegar a la meta de 150 mil pesos con los que podrán seguir pagando los sueldos de sus empleados, la renta del local, así como los insumos cuando el semáforo estatal les permita regresar a sus actividades. Carlos Alejandro Rojas, socio del bar, comentó para Zona Franca que desde que inició la contingencia sanitaria han tenido dificultades para enfrentar las mermas económicas, por lo que han tenido que idear varias estrategias para evitar el cierre del lugar donde por casi cinco años han hecho bailar y gozar a los etnifreaks. Quédate pendiente de nuestro contenido en ZonaFranca.mx, no te olvides de seguir las recomendaciones para prevención del coronavirus y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo. ¡Gracias!